¿Quiénes quieren ver muerto a Donald Trump? ¿Una gente en específico de amigos de él? Aquí hay una lucha, una batalla que tiene que ver con la inversión, con el dinero en juego. Donald Trump está claro de que puede haber otro atentado para él. Rivalidades. Tiene muchos rivales a su alrededor. Va a desaparecer el dólar como tal. Y fíjate que la economía americana en lo que respecta a este año, ¿verdad? Ha ido en picada, ha ido en baja. Y esto es lo que quieren esta gente, tratar en lo posible de que esto no siga ocurriendo. Para esa oligarquía, tener que sentarse ahora a entenderse con este elemento que todo este tiempo, durante décadas, ellos ningunearon. Ahí hay un conflicto psicoemocional. Y yo digo, esta élite no quiere negociar. Donald Trump sabe definitivamente quién está detrás de todas estas situaciones. Aquí está la venganza. De él. De otra persona. Está siendo muy creativo. Hay que hay una situación que él sabe que es una venganza hacia él. Tiene que ver con lo que él se imagina que pudieran ser. Ahí está la muerte. A mí me da risa cuando usted dice que a lo racional y a lo no racional. Porque habemos personas que podemos ver un poco más allá de lo paranormal, ¿no? De las cosas, de los acontecimientos que pueden estar por venir. Puede que no ocurran hoy. Pero van ocurriendo en el tiempo. O juegas el juego mío y te adaptas a lo que vamos a hacer y vas a bajar a la guardia una vez que llegas a la presidencia. Él va a tener que jugar a esto. Él va a tener que jugar a esto. Vamos a analizar el tema del momento desde una perspectiva para nada racional. Y más cercana a lo metafísico. El nuevo atentado a Donald Trump desde el punto de vista de la clarividente de fama internacional Soraya Santana. Quien, aunque vive en República Dominicana desde hace ya unos 16 años. Es consultada desde distintos programas de América Latina. Como por ejemplo, Despierta América. Y esto es un reto. Es un reto, por ejemplo, para mí que soy un ente estrictamente racional. Tener que, digamos, tratar de buscarle una explicación. Pero, pero, hay algo innegable. Hay muchas cosas en el ámbito humano para lo que la ciencia y la razón no tienen explicación. Y sin embargo, existen, están ahí. Donald Trump, que es un tema que ya, Soraya, has abordado en el pasado. Sí. Incluso en medios internacionales. Pronosticaste en su momento fricciones serias en torno a la figura de Donald Trump. Sí. Pero, yo quiero comenzar por el punto que mucha gente está preguntándose en este momento. Es una pregunta directa. ¿Tú puedes ver quién está detrás de todo esto? Cuando hablamos de la energía del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué es lo que hay detrás de él con respecto a estos atentados que se han manifestado en estos días? Fíjate tú, aquí hay una situación de un cambio para renacer en asuntos que hay donde hay que recapacitar en algunos errores. Fíjate que hay un arrepentimiento que está en el entorno. Este arrepentimiento es de él, de otras personas. Cautela, precaución, estudiando posibilidades para poder tener, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ahí dice, espérate, ahí, pásame la carta porque yo estoy un poquito jodón de la vista. De la guapa santo. Adelante, adelante. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Aquí dice death, muerte. Death, muerte. Fíjate que ahí aparece, ¿qué? La muerte de Donald Trump. Ok, ¿qué se manifiesta para el que quieren verlo muerto? ¿Quiénes quieren ver muerto a Donald Trump? ¿Un agente en específico de amigos de él? No. No, no son amigos. O sea, la muerte de Donald Trump no viene de su entorno cercano. No se va a repetir aquí el tema de Julio César con Brutus. No, esto tiene que ver con asuntos gubernamentales. Vamos a ver. Hay una manipulación que tiene que ver con una asesoría dentro de los gobiernos donde hay acciones difíciles y hay una angustia. Perdona, reten la idea ahí porque aquí viene entonces la sinergia con lo racional. Cuando tú hablas de asesorías, gente dirá, bueno, pero está divagando. No, miren, quizás te estés refiriendo a la consultora McKinsey, que es la consultora más importante e influyente del mundo. Esa gente... Esto es una mujer. Esa gente trabajan... Espérate, pásamelo. Esa gente, McKinsey, trabaja todos los temas de preponderancia mundial a todos los niveles. O sea, cuando dices asesorías gubernamentales, yo no sé si tenga que ver con McKinsey. Eso es una mujer. Entonces, ¿qué dice la emperatriz? La emperatriz es una mujer que tiene poder, una mujer que manda, una mujer que está en el entorno de estas asesorías que se están moviendo en esa tesitura. Pero a simple vista podría ser Kamala Harris, pero entiendo que no. Adelante. Cuando hablamos de esta energía, ¿tiene que ver con la persona que usted indicó? Ajá. Aquí hay aprendizajes y rivalidades para ellos. Tiene que ver con la candidata Kamala. Fíjate que Kamala tiene las esperanzas sumidas en ganar la presidencia. Aquí se manifiesta lo que es el progreso, pero hay muchas personas del extranjero que están apoyando esta situación de ella. ¿Qué entra aquí? La desesperación por ganar. O sea que todo esto puede tener una trascendencia que tiene que ver con asuntos de gobierno. Asuntos de gobierno y hablas de una organización detrás, hablas de asesorías gubernamentales, ya yo cite a McKinsey, pero también podríamos entonces hablar del estado profundo. Es bueno que la gente sepa que el concepto de estado profundo no es un término que tiene que ver con teorías de conspiración. El concepto estado profundo originalmente se refiere a la continuidad de estado. Es decir, toda la burocracia que tiene que mantenerse en pie en Estados Unidos a nivel de gobierno, independientemente del cambio de mandatario, independientemente del cambio ideológico. Me explico. Por ejemplo, históricamente, Estados Unidos pasó de un paradigma del estado de bienestar que históricamente sufre una estocada mortal en el año 1973. Y a partir de entonces vienen los pasos para consolidar lo que llaman el neoliberalismo. Entonces, este modelo que tiene su hegemonía ideológica política en los 90 y que históricamente culmina en el año 2008. Por lo que pasó, la crisis aquella de Wall Street, etcétera, todo eso. Entonces, el estado profundo es la burocracia permanente de Estados Unidos que tiene que garantizar el funcionamiento del estado llueva, truene o haga viento, como se dice. O sea, no tiene que ver con teoría conspirativa. El estado profundo es eso, toda la burocracia que sostiene al estado norteamericano. Fíjate que aquí se maneja todo lo que son las traiciones internas a lo que usted está hablando. Son traiciones internas donde se está buscando el logro personal antes de que se descubra ciertas situaciones que están para darse. Ahora, fíjate que lo que quieren es trabajar lo que es la parte de los asuntos legales o los asuntos gubernamentales para poder llegar a este compendio. Cuando hablamos de esta energía, tiene que ver con que la parte del gobierno que está en este momento va a buscar destituir a Donald Trump. Fíjate que aquí hay una angustia por quedarse en el poder. Esto tiene que ver con lo que se maneja a través de los bienes o el estado profundo, como lo indicó. Fíjate que se pueden manejar ciertas dificultades de algo oculto que se está moviendo allí, que va a salir a la luz y tiene que ver con la fortuna o con los cambios económicos. Fortuna o cambios económicos, detente ahí. Y vamos a tratar de explicar esto en el ámbito racional y en el ámbito, si se quiere, de lo noticioso, de la economía, etc. Fíjate que tiene que ver con el patrimonio, situaciones que tienen que ver con lo que es la parte de la energía del dinero como tal en el país. Pero hablaste de cambio económico. Cambio económico. Y actualmente existe una gran discusión en Estados Unidos porque la administración demócrata, con Joe Biden a la cabeza, y con toda seguridad Kamala Harris va a retomar ese tema, está impulsando la existencia del dólar digital que desplazará en su totalidad al dólar físico. Ya Donald Trump, de la mano incluso de Elon Musk, aunque Trump antes de ese binomio que anunció con Elon ya lo había dicho, Donald Trump dijo que no iba a apoyar la salida a la sociedad norteamericana del dólar digital. El dólar digital es un proyecto que está promoviendo la Reserva Federal, que mucha gente cree que la Reserva Federal es el Banco Central norteamericano. Hace esa función, pero la realidad es que la Reserva Federal es simplemente un organismo privado que le cobra a Estados Unidos por la emisión o el printing, o sea, la impresión de dólares, y que tiene que trabajar, tiene que ponerse de acuerdo con los distintos gobiernos. Los quienes han leído, por ejemplo, la historia norteamericana, se encontrarán, por citar un caso, con los debates económicos de Paul Walker y Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? Exacto, claro. Uno presidente o gobernador de la Reserva y el otro presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no siempre se ponen de acuerdo. Hay veces que el presidente manda una cosa y en la Reserva Federal se entiende que son otras. Pero cuando hablas de cambio económico, yo me pregunto si lo que te están diciendo esas cartas es que la oposición de Donald Trump al cambio económico de un dólar físico a un dólar digital sea algo tan preponderante, algo tan capital como para justificar que se radicalice el debate a un punto tal en el que se entienda que la única solución es aniquilar físicamente a Donald Trump. Continúa. Pero fíjate que aquí se manifiesta todo lo que tiene que ver con el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es todo lo que conlleva la parte económica y sustento de algo. Es tu patrimonio. Es lo que ellos están tratando de focalizarse allí para que esto no desaparezca. Pero, sin embargo, fíjate que hay cambios dentro del entorno donde necesitan ponerle la tranquilidad a esta situación económica. O sea, por aquí va a haber algo fuerte que tiene que ver con estos cambios a nivel de lo que tiene que ver con este debate o estas situaciones que tienen que ver con Donald Trump y la parte de su contienda presidencial. Esto no va a estar fácil. Ahora, cuando tú nombraste a Elon Musk junto con él, fíjate que aquí hay una fusión. Es un renacimiento. Es un cambio. Pero hay indecisiones. O sea, está el cambio. Está el renacimiento. Está lo que se quiere funcionar. Pero hay indecisiones. Indecisiones que tienen que ver con esta parte de lo que es la parte económica para poderle dar un jaque mate a lo que tiene que ver con la moneda cambiaria. ¿Qué va a pasar allí? Es lo que yo vengo hablando hace mucho tiempo. Va a desaparecer el dólar como tal. Y fíjate que la economía americana en lo que respecta a este año, ¿verdad? Ha ido en picada. Ha ido en baja. Y esto es lo que quieren esta gente. Tratar en lo posible de que esto no siga ocurriendo. Lo acaban de decir, bien claro, imposible. Para poder sustentar esta situación allí, tienen que tratar de lo posible de mover esto. Porque no se puede quedar la moneda en papel. O la moneda tal como es el dólar. Porque tiene que haber un cambio. Oye, y este cambio no se está moviendo desde ahí. Este cambio se está moviendo de otras cosas. De otras grandes élites. Que no tienen que ver con los Estados Unidos. Vamos para allá ahora. Vamos para allá ahora. Pero de cara a lo que acabas de decir justo antes de mencionar esas otras élites, entonces aquí viene otra vez e interviene lo racional. Lo que tú me estás planteando es que Donald Trump entiende que él puede revertir la caída del dólar manteniendo el dólar en papel. En papel. Más no necesariamente en digital. En digital. Y quienes están promoviendo el proyecto del dólar digital entienden que esa es la única forma en la cual pueden garantizar que el dólar siga siendo una moneda hegemónica. Ajá. Ok, perfecto. O sea, es defender el patrimonio de los Estados Unidos. O sea, ellos tienen una visión de cómo hacerlo. Exacto. Y Donald Trump tiene otra. Otra visión. O sea, entiendes que el papel aún tiene un papel importante. Exacto, que es lo que él está buscando de que eso se sostenga allí. Ok, perfecto. Pero fíjate que está la otra parte que está buscando la pelea para que esto no se termine de caer. Ok, entonces hablabas de élites en otras partes, pero antes de ir a ese punto, que me parece que será el más revelador de esta conversación. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Dime algo, ¿qué te dicen tus cartas en torno a los atentados? Porque hay gente que dice que son un montaje del propio Trump. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿tus cartas te dicen si son auténticos, verídicos o no? ¿Qué te dicen ellas? ¿Me dices qué cosa? En las cartas te dicen que los dos atentados a Donald Trump son verídicos. Vámonos con el primero. El primer atentado tiene que ver con algo ficción o es de verdad. O fue de verdad. Fíjate que hay una situación que se movió allí que fue algo cierto. O sea, es una situación que tiene que ver con retaliaciones, molestia de esta persona. Es algo directamente de esta persona hacia él. Ejemplo, cuando a ti hay una persona que te cae mal, ¿verdad? Y yo quiero desaparecerte. Ya es algo personal. Es algo que se movió de manera personal. Aquí no tuvo que ver con nadie. O sea, es algo totalmente personal el primer atentado. Esto fue así. Fíjate que está la fuerza, el arrepentimiento de esta persona. Está el cambio porque se manifestó algo de él. Pero es algo personal. Esto fue cierto. Nos vamos con el segundo atentado. ¿Tú sabes que yo hablé de este atentado? ¿El segundo? De los dos. Cuando hablamos de este atentado de Donald Trump, este que acaba de ocurrir, es algo, un montaje. Sí, te pregunto. Desconcertado. Situaciones que se mueven con ciertas manipulaciones. De parte de él, de parte de otras personas. Rivalidades. Aquí hay personas que se mueven con rivalidades. Personas rivalidades a él. ¿Tienen que ver con la contienda política? Esto viene de manos de otra gente del extranjero. Tú estás diciendo que este último atentado... Tiene que ver con gente de afuera. Pero cuando dices de afuera... De afuera no quiere decir de los Estados Unidos. Puede ser de cualquier otro país. No, porque de afuera, semánticamente, también puede ser, digamos, fuera del partido republicano, fuera de los demócratas, fuera del gobierno, fuera del sector empresarial, fuera de Estados Unidos. ¿Dónde es ese afuera? Pero fíjate tú que es afuera de los Estados Unidos, en el extranjero. ¿Tiene que ver con los demócratas? ¿Con quién más me preguntaste? No, estábamos hablando de élites y cosas, pero... Fíjate que aquí se está moviendo algo que tiene que ver con asuntos de personas del extranjero que han hecho inversiones con respecto a una contienda política. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, personas que han invertido en esta contienda política, que están en el extranjero, que son los que están moviendo esta situación. ¿Qué le está dando un giro a esto? Bueno, se ha dicho, aunque esto no es que sea cierto, pero se ha hablado de que supuestamente, y digo supuestamente, el gobierno chino o el Partido Comunista Chino le ha dado dinero al Partido Demócrata. Pero esas son de las cosas que se dicen en campaña que uno no sabe si son... Ok. Cuando hablamos de lo que él está preguntando, que tiene que ver con personas del extranjero, donde hay inversiones que tienen que ver con la contienda política, tiene que ver con la estrella. Escúchame algo. En días pasados, en el año 2023, yo hablé de algo que venía fuertemente, donde ahora se está desarrollando en este momento. A mí me da risa cuando usted dice que a lo racional y a lo no racional, porque habemos personas que podemos ver un poco más allá de lo paranormal, ¿no? De las cosas, de los acontecimientos que pueden estar por venir. Puede que no ocurran hoy, pero van ocurriendo en el tiempo. ¿Ok? Puede que ocurran hoy, mañana, pasado, pero hay algo que siempre va a ocurrir a lo que uno está viendo aquí. ¿Qué pasa? Yo no te puedo decir, mira, fechas, tiempo, porque es lo que yo voy viendo, lo que me están indicando, a lo que yo siento mentalmente, o las informaciones que tengo. Yo escucho por el oído. A lo que me indica, a lo que usted me pregunta, por eso hago una pausa y escucho lo que me están diciendo, y pongo esto como un canal a lo que la gente le gusta ver, aunque esto no hace falta moverlo. ¿Me está entendiendo? Voy. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que ahí se está manejando algo que tiene que ver con gente de afuera. Aquí no hay algo que tenga que ver con gente de adentro. Todo lo que se está moviendo con respecto a esto es gente de afuera que no quiere que este señor llegue a la presidencia porque van a cambiar los destinos de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿quién pudiese estar interesado de fuera, no norteamericano, en eliminar a un presidente que quiere mantener el dólar en físico, por un lado, y que quiere, o sea, ¿quién desde fuera puede estar interesado en la, existencia de un dólar digital, que al menos en teoría competiría con el yuan digital, a no ser que exista, y aquí desconozco totalmente de qué se pudiese tratar incluso en el ámbito especulativo, aquí voy, a no ser que exista un interés en tener la existencia paralela en un mundo multipolar de un yuan digital y de un dólar digital. Y digo esto porque aunque no puedo usar el más mínimo elemento futuro para decir es por ahí que va, sí me queda claro que históricamente sí ya ha ocurrido. Es decir, es decir, por ejemplo, en los famosos años 20 del siglo pasado, donde se tenía una economía de libre mercado, etcétera, existía el patrón oro, o sea, pero existía un patrón oro que estaba supeditado a la dinámica interna de cada país. Es decir, cada país tenía su moneda respaldada en oro, pero la conversión de esa moneda en oro era particular de cada nación. Ahora, ¿qué pasa inmediatamente después de Bretton Woods cuando se instaura el nuevo orden mundial de la mano de Joe Maynard Keynes y otros? Aunque no todo lo que planteó Keynes se aplicó, pero bueno, bueno, ahí resurge entonces el tema del patrón oro otra vez, pero en este caso la diferencia era la siguiente. La única moneda que estaba respaldada en oro era el dólar. Exacto. Todas las demás monedas estaban respaldadas en dólar. O sea, los países eliminaban internamente el patrón oro y se escutaban en el dólar. Y el dólar justificaba su fortaleza a su vez en el oro. A una razón de 37 dólares por cada onza de oro. Entonces, no sé si en el futuro lo que vamos a ver sería la vuelta a un sistema económico en donde las monedas locales digitalmente estén en un sistema de conversión con respecto a un yuan digital y a un dólar también digital. Fíjate que si nos vamos a esa parte, todo ha cambiado. Antes se hablaba de monedas que tenían que ver con lo digital y la gente pensaba por lo menos Bitcoin y toda esta no existía y están ahora en el ambiente. ¿Qué se maneja allí? Que esto tiene que desaparecer. ¿Qué tiene que desaparecer? El papel moneda. ¿Por qué? Porque le van a dar el manejo a todo lo que tiene que ver con el plástico. Vamos a ponerlo como el plástico para que la gente lo entienda mejor. No la moneda digital, es plástico. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer estos cambios que hay allí, hay gente que no está de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo. Ah, pero eso es lo que viene. Entonces, ¿qué pasa? Como hay élites grandes, en este caso, grandes manifiestos como potencias mundiales, ¿verdad? Las primeras potencias. Esto es lo que se está buscando. Mira, yo tuve una revelación y yo dije, para que lo interpretes, verán las plumas del águila caer y sobre él una gran estrella. Eso fue una revelación que a mí me dijeron. ¿Quiénes son las plumas? Oh, el águila norteamericana. Ok. ¿Y la gran estrella? China. Exacto. Ahí tiene la respuesta. Ok. Entonces, fíjate que son cosas que el ser humano no entiende cuando uno puede hablar de ciertas revelaciones que van viniendo cambios en este momento, la cual tenemos que estar alerta y pendiente de todo lo que se está moviendo allí. Porque son situaciones que de una manera u otra ya te las han dado indicadores. Fíjate, hace mucho tiempo se está moviendo lo que tiene que ver con que va a salir la moneda, el dólar. Y ya lo acabas de decir. Siempre giró todo el planeta en base a la moneda del dólar. ¿Verdad? Todos los países. ¿Qué se está moviendo ahora? Que la gente está buscando de que este dólar no tenga fuerza, de que no tenga poder, de que solamente el poder se esté moviendo por otras cosas. Fíjate que China y Rusia están calladitos. No se están moviendo tan fuertemente, pero se están moviendo de una manera sutil, subliminal, para poder entrar al juego que ellos quieren hacer con las piezas del ajedrez. Estamos metidos en un tablero de ajedrez, en donde cada quien va a mover sus piezas, para poder dar el jaque mate al final, que eso va a ser pronto. ¿Habrá un tercer atentado contra Donald Trump? No, ya no. Ya no, porque ya esto es un aviso. ¿Ok? Ya las cosas se están moviendo ahí de esa manera. En este momento están como viendo por dónde van a trabajar a Kamala. ¿Verdad? Mira, en las revelaciones del año 2023, donde yo dije mis predicciones en el programa de Despierta América, me hicieron la misma pregunta. ¿Qué vienen las elecciones? Que si yo veo que ganaba a Donald Trump. Yo le dije, se ve la ganada de Donald Trump con los astros hasta ahora, pero va a entrar una mujer en los designios de la competencia, que va a dar mucho de qué hablar, y va a ser una sorpresa. Pueden venir sorpresas al final de la contienda. Sorpresas. Sorpresas. Puede quedarse Kamala. Pero con este juego que están haciendo ahora en este momento. O sea, todo se manifiesta a que Donald Trump tiene la mejor perspectiva de toda la comunidad americana para que llegue a ser el presidente. Pero acuérdate que está Kamala jugando este juego en donde ella quiere quedarse allí precisamente para resguardar lo que es el patrimonio que se está moviendo de afuera. Es muy difícil pensar en la figura de un Donald Trump como un lobo solitario. Yo decía en un comentario reciente que Donald Trump no es un candidato antisistema. Donald Trump es un candidato del sistema. Ahora, lo que sí está en juego es el statu quo de ese sistema porque hay una parte de quienes lo representan que sencillamente no tienen interés en sentarse a negociar con Donald Trump. Y aquellos que conozcan de los inicios de Trump y de cómo siempre fue un multimillonario marginado, relegado, en sus primeros años de éxito relativo, la lucha de Trump fue por permitir que se le acepte en la plutocracia norteamericana. Puertas que todo el tiempo se le mantuvo cerrada. Él no corresponde al linaje, por ejemplo, de los Gates, cuyo linaje comienza no ni siquiera con el padre de Bill Gates, sino con el abuelo. Entonces, Donald Trump, en ese sentido, es un resentido social. Así mismo es. Porque nunca se le abrió la puerta a la oligarquía norteamericana. Y, oh sorpresa, que ahora ese relegado se convierte en presidente de Estados Unidos. Pueden ustedes imaginarse el choque que representa eso para esa oligarquía. Tener que sentarse ahora a entenderse con este elemento que todo este tiempo, durante décadas, ellos ningunearon. Ahí hay un conflicto psicoemocional. Y yo digo, esta élite no quiere negociar, no quiere sentarse a entenderse con Donald Trump. Porque para ellos, entre otras cosas, eso representa una humillación. Es más fácil para ellos sentarse a negociar, por ejemplo, con un Richard Nixon, aunque llegarse desde abajo. Pero, ok, este entendemos, este es un trepador, una rivista. Pero este, este es pretencioso. O sea, hay elementos psicológicos ahí. Entonces, yo te digo, o te pregunto, en base a esto. Si existe un elemento de discriminación, indisposición, prejuicio operando aquí, que impide que una élite se radicalice, desconociendo e ignorando que lo que está en juego es el propio sistema. Repito, Trump no es un candidato antisistema. No, sencillamente su irrupción, en base a su abolengo, ha causado una fricción irreparable que compromete el sistema. Fíjate que cuando estabas hablando de eso, yo saco la primera carta y me parece las rivalidades. Ahí hay una rivalidad entre lo que acabas de decir en esas situaciones de estas personas con respecto a él. Pero fíjate tú, ellos van a tener que aprender de sus errores con respecto a la rivalidad que está allí. Fíjate que hay ciertas indecisiones para dejar pasar a esta persona nuevamente como lo que es la parte de la presidencia. Vuelve a aparecer gente de afuera, donde se están moviendo ciertos arrepentimientos para no dejarlo llegar. Y es con lo que acabas de preguntar. Rivalidades en el entorno que tiene que ver con él. Al final van a tomar en cuenta todas estas tesituras para poderle dar una cabida y entrar en un acuerdo con Donald Trump. Fíjate que son las esperanzas de él. Ahí hay una persona en específico donde va a tratar de regenerar y hablar con esta persona para poder canalizar lo que es la parte de las ayudas y la parte económica que necesitan solventar. Aquí se trata es de que la parte económica de los Estados Unidos no se venga abajo. Y ellos están claros de que hay algo allí que va a venir. Entonces, o lo mueven por el lado de la gente del extranjero, que es lo que vimos anteriormente, o van a tener que bajar la guardia con este para que él entre en el juego de ellos. O sea, tratar de cooptar a Donald Trump. Sí. Ok. Acuérdate que aquí hay algo fuerte, que es la condición de Donald Trump, ¿verdad? Que tiene que ver con que tiene mucha gente. Y ellos no van a poder tapar el sol con un dedo. Vamos a estar claros. Pero está la otra parte de la gente de afuera que va a tener que él, Donald Trump, bajar la guardia, bajar la cabeza ante estas situaciones que se van a presentar allí. O sea, que él va a cambiar su panorama de lo que tiene que... Te voy a explicar. Gané las elecciones. Yo vengo en contexto de una cosa. Ya entré. Ya gané. Pero yo no voy a hacer lo que yo dije. Él esta vez va a tener que... ¿Cómo se dice? Regir. Regir por los parámetros que le van a poner de indicadores. ¿Ok? Él va a tener que dejarse regir. No hay de otra. Porque los que van a regir son estos. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? No lo vas a entender. Este es el carro de Ares. El carro de Ares significa gente del extranjero, cambios que tienen que ver con personas de afuera, movimientos que hay con ciertas situaciones de las grandes élites. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está en juego todo lo que tiene que ver con la moneda mundial. En eso se basa esta gran carrera que tiene que ver con la presidencia de los Estados Unidos. O sea, en este momento se basa con la economía de los Estados Unidos. Ni siquiera con las armas, ni siquiera con la guerra. No, es con la parte económica donde van a mover el poder que tiene que ver con todo lo que se va a empezar a mover ahora. Dos preguntitas. La primera. La identidad de los dos, las dos personas, desde el último, Ryan Wesley Roof y Thomas Matthew Crookes, que fue el primero, de cara a ellos como tal, ¿fueron lobos solitarios manipulados o eran conscientes ellos dos de que están o estuvieron operando dentro de una gran trama? Esto tiene que ver con lo que él está diciendo. Aquí hay mentiras, hay engaños, situaciones que se movieron de manera imprevista por asuntos que tienen que ver con inversiones de dinero. Cautela, precaución por algo que ellos están moviendo del pasado. Fíjate que hay cosas, que ahí hay un ofrecimiento, situaciones que se están moviendo de una manera oscura. Aquí hay algo oculto, algo secreto, pero está muy secreto allí. En donde hubo una situación que tenía que ver con pagos a estas personas, donde se movieron con cautela y precaución para poder dar este cambio que usted acaba de preguntar. O sea, sí tuvo que ver algo allí, pero se movieron con mucha cautela, sigilosamente con la precaución, precisamente por las cosas que se están moviendo ocultas dentro de ese entorno. ¿Donald Trump sabe exactamente de su lado quién está detrás de esto? Donald Trump sabe definitivamente quién está detrás de todas estas situaciones. Aquí está la venganza de él, de otra persona. Está siendo muy creativo, hay que hay una situación que él sabe que es una venganza hacia él, tiene que ver con lo que él se imagina que pudieran ser. Ahí está la muerte. Fíjate que está, él está claro que es una rivalidad que tiene que ver con gente de afuera, que él está claro, o sea, él se imagina quiénes están en esto. Pero fíjate que está muy marcado lo que tiene que ver con la muerte de Trump. Pero perdona, si hay una venganza en todo esto también, y usando la lógica, y como parte de esa venganza se exige tu vida, es porque entonces tú le quitaste la vida a alguien en el pasado. No, sinceramente tenías que haberle quitado la vida a alguien. Puedes haberle quitado otras cosas. El poder, la economía, su tranquilidad, su paz, un odio, no necesariamente tiene que ser la vida. Pero como quiera te van a pasar factura. O sea, lo que quieren es pasarle una factura a él. Oye, y esto no tiene que ver con ahora, esto tiene que ver de cuando él era presidente. Bueno, yo te diría que él no bailó, él no bailó la danza de Black Rock cuando él fue presidente. Fíjate que aquí hay algo que tiene que ver con lo que es la presidencia anterior. Y fíjate que él está manejándose con que es esta mujer que sabe muchas cosas, y que la están manipulando precisamente para que él no llegue. Pero esa mujer podría ser, ah, pero tú hablas de venganza. Estamos hablando de... Espérate, espérate. Esa mujer podría ser Hillary Clinton, y tú dijiste que estaban manipulando a Kamala. Ajá. Esa mujer, una venganza, nada más fuerte en el universo que el odio de una mujer. Oye, hasta ahí estábamos bien. No lo digo en mal sentido, sino, o sea, no hay una fuerza más incólume en el universo que una mujer cuando odia. Eso es cierto. Por eso es que no nos pueden poner a odiarlos a ustedes. Bueno, entonces... Cuando hablamos de esta energía, tiene que ver con... ¿Cómo se llama? Michelle Obama. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Pero él a Michelle Obama no le hizo nada. Ahora, a Hillary Clinton él sí le hizo. Cuando hablamos de Hillary Clinton, esto tiene que ver con esta mujer que aparece aquí. Oye, la traición. Él la traicionó a ella. No, pero es que él no traicionó, él no tiene por qué traicionar a Hillary Clinton. Escúchame, espérate, y hay una situación de fuerzas que tienen que ver con la parte económica y asuntos legales, asuntos de justicia, que se movieron en un momento con la parte del progreso. Aquí hay una mujer involucrada. Y es una mujer de poder. Y tuvo que ver con estando él en la presidencia. Por eso es que cuando uno ve este tipo de cosas, es como por lo menos cuando tú escribas la gente o escribieron la Biblia. Hay muchas palabras en parábolas que hay que interpretar, ¿verdad? Lo mismo que Michael de Notre Dame cuando hizo todas estas predicciones que están escritas allí. Y uno va diciendo, va poniendo cosas, como yo te la estoy diciendo aquí, y luego uno se sienta como armar un rompecabezas. Ok, aquí existe una mujer, tiene que ver con gente del extranjero, que es lo que viene, una traición, asunto. Tú me estás entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú armas todo este rompecabezas y empiezas a darle, porque para eso uno se tarda en mover la parte de la astrología, en mover todo lo que tiene que ver con la evidencia, la clarividencia, tú vas empezando a poner muñequitos en el tapete. Ejemplo, ponemos a Kamala, ponemos a Michelle, ponemos a Clinton, a las mujeres. Vamos a ver cuál de estas tres. Incluso podemos poner mujeres, X. De su pasado. Un ejemplo. Luego de allí tú vas tomando todas esas energías y vas descartando cuáles son. Luego vas moviendo la energía que tiene que ver con la parte de la presidencia en ese momento. Y te va dando una respuesta. Hasta que llegas a lo que tienes que llegar. Pero en este contexto, fíjate que hay una situación de mucha retaliación, de mucho odio hacia este, y tiene que ver con mujeres. Estas mujeres pudieran manejarse en el proceso de la presidencia anteriormente, lo cual quieren pasarle factura ahora. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Dinero de por medio. Dinero de por medio significa que ha pagado por eso. No, compra, compra, que los compraron, continúa. Aquí aparece dinero de por medio. Aquí aparece dinero de por medio. Para él. Aquí hay que regenerar. Asuntos que se manifiestan. Vuelve a aparecer la gente de afuera. Aquí hay dinero de por medio. Asuntos que se manifiestan con regenerar. ¿Puede confiar Donald Trump en todo esto? Hasta él está asombrado de lo que ha pasado. ¿Puede confiar? Él también está pagando por algo. Es generoso. Aquí hay una lucha, una batalla que tiene que ver con la inversión, con el dinero en juego. Donald Trump está claro de que puede haber otro atentado para él. Tienen rivalidades. Tienen muchos rivales a su alrededor. Estos rivales tienen que ver dentro del entorno del gobierno. Hay que quitar tan desesperados muchos pensamientos por sacarlo del ruedo. Ok. Mira. Es interesante porque la historia del servicio secreto de Estados Unidos que se remonta al gobierno de Abraham Lincoln y que la puesta en circulación del mismo se da curiosamente. Mira qué cosa, Soraya. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln andaba con el decreto que ponía en operación al servicio secreto. Pero lo que la gente no sabe es que, en esencia, el servicio secreto no tenía por función cuidar al presidente. No la tenía. La principal ocupación del servicio secreto iba a ser el tema más importante en aquel entonces. ¿Y cuál era? El tema de los impuestos. En medio de un norte industrial y un sur que era esclavista, un norte que producía y vendía internamente, que era autónomo, si se quiere, autosuficiente, y un sur que dependía de la exportación, de lo que hacían sus plantaciones, había un choque con el tema de los impuestos que hacía que ese tema particular fuese un tema de Estado. Entonces, luego, en 1901, cuando muere William McKinley, es después de ese magnicidio que se da una presión social para que la función principal del servicio secreto sea cuidar al presidente. Perdón, hay un dato que quizás está ahí en las cartas. La noche que liquidaron a Abraham Lincoln, quien tenía que cuidarlo estaba en la taberna de la esquina bebiendo y dejó al presidente solo con su esposa disfrutando de la obra de teatro en cuestión. Así mismo. O sea, el asesino de Lincoln, John Wills Booth, lo encontró solo. Había amigos ahí, pero no gente que pudiese o estuviese entrenada para enfrentar a un agresor. Exacto. Él estaba indefenso, como quien dice. Pero fíjate que si nos vamos otra vez hacia atrás, lo que te acabo de decir hace rato, ¿qué es lo que quieren defender? El patrimonio. La parte económica que se está viniendo abajo. El sustento de no acabar con esto. Estamos esperando una situación. Estamos como al comienzo. Fíjate que en ese momento lo toman solo y lo matan, pero estaban defendiendo en aquel momento la parte económica de todo lo que se movía. Estamos en lo mismo. Nosotros en vez de adelantar, estamos atrasándonos, aunque te parezca mentira. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Estamos haciendo una retrospectiva de vida. ¿Qué se quiere? Como ya se sabe que el juego está en el entorno a nivel mundial, de todo lo que tiene que ver con el juego del ajedrez, de la economía, de lo que tiene que ver con el dólar, porque hay que desaparecer el dólar. ¿Cómo de lugar? Están haciendo esta energía de este juego. ¿Y cuál es la defensa? Precisamente eso. Ellos saben que Donald Trump no quiere jugar ese juego, porque a él no le conviene. A él le conviene mantener su estatus que tiene que ver con la moneda, porque es lo que maneja él, porque es lo que se ha movido con él. A él no le conviene esto. Sin embargo, fíjate que esto se va a empezar a mover de esta manera, porque hay otras entidades que tienen que ver con que les interesa que la moneda sea a nivel digital. Hay que decir, como dato actual, que Donald Trump se comprometió con Elon Musk a darle su apoyo al desarrollo del mercado de las criptomonedas. Y hay que decir o aclarar que una criptomoneda no es igual o equivalente a un dólar digital. El dólar digital es una moneda que emite directamente la Reserva Federal y que está codificada, lo cual le permite que, sea lo que sea que tú hagas con un dólar digital, el gobierno siempre sabrá que tú hiciste, o más bien la Reserva Federal lo sabrá y se lo pasará el gobierno. Es una situación de control, y tú sabes que eso no se puede. O no se podría, no se debería. No se debería. Y fíjate que a él no le conviene por nada de este mundo de que eso se maneje allí, por las situaciones que tienen que ver con toda su, vamos a poner dinastía económica. Entonces no le conviene. Fíjate que entra el convenimiento con Elon, ¿verdad? Con respecto a la criptomoneda o la moneda digital, pero en otra forma. Y ahí hay algo que se va a mover también que tampoco le va a convenir al planeta como tal. O sea, aquí hay dos cosas que hay que esperar bien claro qué es lo que se va a mover. Pero todo va en compendio a que tiene que ver con la moneda de la estrella, es lo que se quiere poner en el entorno. Y es lo que se está evitando en este momento. Ahora, te decía que me resulta muy difícil pensar o asumir que Donald Trump está solo y que él llegó solo. No, no. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están detrás de Donald Trump? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes a nivel de poder? ¿Qué le dicen las cartas? ¿Quiénes apoyan a Donald Trump? Él no está solo. Olvídate que él no está solo. Cuando hablamos de este poder de Donald Trump, ¿qué hay detrás de él? Fíjate, aquí hay una situación que tiene que ver con el progreso, ofrecimientos que tienen que ver con ciertas inversiones de dinero. ¿Para él? ¿De quiénes? Hay una situación de acuerdos que llegaron con él. Estos pensamientos son de Donald Trump. Él lo está ayudando económicamente para que se sostenga en este momento. Personas que están muy bien. ¿Qué tiene que ver él con países árabes? ¿Tiene buenas relaciones con los árabes ricos de aquel lado? Países árabes. Déjame ver eso. No, no lo vas a entender. Pásame, pásame. The moon, la luna. Ajá. Son cosas ocultas, cosas secretas. Y las personas que mueven la luna, ¿quiénes son? Los árabes. Entonces, fíjate. Los cuentos de la mil y una noche. Fíjate que ellos son los que están apoyando la energía de Donald Trump. O sea, hay árabes apoyando a Donald Trump. Claro, claro. Bueno, de ser así, eso representa una... Y quien tiene una luna en la bandera o algo así, como una luna, ¿no es Corea? Me parece. Pero, pero espera. Escúchame. Las menos personas que tú te puedas imaginar son los que están en el apoyo de él. No, pero... Económicamente. Aunque él diga que no lo necesita, pero se necesita este apoyo que tenga que ver con muchas cosas. Y fíjate que están los países árabes. Y oye... Algunos países árabes, porque recuerda que China, y este es un dato que no se manejó mucho en la prensa occidental, pero China logró un acuerdo histórico entre Irán y Arabia Saudita. Dos países enemistados por largo tiempo. Y China, en un ejercicio diplomático brillante, logró juntar a Irán y Arabia Saudita. Pero es lo que te acabo de decir. O juegas el juego mío y te adaptas a lo que vamos a hacer. Y vas abajo a la guardia. Una vez que llegas a la presidencia. Él va a tener que jugar a esto. Él va a tener que jugar a esto. Porque si no juega a esto, ¿qué se puede desarrollar? Algo eminentemente en el planeta. Un cambio negativo. Ahora, aquí se puede manejar Corea con él. Él tiene muy buenas relaciones con Pyongyang. Pero no hay muchas buenas relaciones con Pyongyang y China. Ni con los países árabes. ¿Explica? O sea, aquí hay algo que se está moviendo. Y es precisamente para darle el matiz diferente a todo lo que tiene que ver con la economía mundial. Pero todo va a manejarse desde allí. Mira, yo dije en estos días. Con Venezuela. Hay que esperar que venga este cambio de la elegida de los Estados Unidos. Sí, pero vamos a hacer... No, pero te digo esto porque está involucrado en la energía de Donald Trump. Vamos a hacer un... Un capítulo aparte sobre Venezuela. Ahora, este largo y tendido sobre el juego de poder en torno a la figura de Donald Trump. Pero a Venezuela le vamos a dedicar también... Todos los países... Escúchame. En este momento, todos los países del planeta están con los ojos abocados a esta contienda presidencial en los Estados Unidos. Porque de ahí se van a desprender muchas cosas para poderle dar camino nuevo al 2025 hasta el 27. Lamentándolo mucho, vienen cambios muy fuertes. Como se pasamos este año también, que ha sido un año muy duro. ¿Cambios muy fuertes dónde? En Estados Unidos específicamente. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero todo se va a empezar a manejar después que se empiece a mover la energía de quién gana la presidencia de los Estados Unidos. Tú afirmas que están esperando a que se defina el escenario electoral norteamericano para comenzar a implementar estos cambios. Sí. ¿Qué juega el Foro Económico Mundial en todo esto? Los acuerdos, los cambios, estudiando nuevas posibilidades, asuntos que se van a descubrir con la compenetración de lo que tiene que ver con personas que van a entregar y las personas que van a terminar. Aquí hay una torre, una ruptura, cosas que se terminan y se acaban. Situaciones que se van a mover de manera imprevista, pero hay una persona allí que está esperando que esto se manifieste de un poder con alguien que tiene que ver relevantemente que manda. ¿Qué va a pasar allí? Fíjate que aquí está una manipulación. Hay un presentimiento de aquí, pero se van a empezar a mover situaciones, asuntos legales a nivel mundial. O sea, aquí van a empezar a moverse ciertas cosas que tienen que ver con muchos países para donde ellos van a colocar cada pieza en su lugar. O sea, aquí va a haber movimientos fuertemente manejados, pero después de esta contienda. O sea, ellos también están esperando esto. Y hay una persona que está llevando la voz cantante. Puedes, te salen ahí los rasgos fisonómicos de esa persona. Si es viejo, si es calvo, si es, si tiene la voz fuerte, si tiene más de 80 años. Es una persona madura, calvo, donde tiene el poder en sus manos. No sé qué religión tiene, pero es alguien que maneja algo como una religión fuerte. Bueno, hay quienes han vinculado a la figura de, la figura de Klaus Schwab, al dios bíblico, el dios bíblico que sacrificaba a seres humanos, Malok. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Dale, dale. El emperador. ¿Viste lo que tiene en la mano? Tiene como una guadaña. Ajá. Eso es una persona que mueve una religión fuertemente, donde puede manejar el poder de destruir. Bueno, historia sultana, acá en Impolíticamente Correcto, tratando de hacer una sinergia entre la clarividencia, lo racional y el ejercicio histórico para tratar de encontrar un significado más aprensible de la realidad geopolítica que nos está tocando vivir. Ya al cierre, tú hablaste de cambios que vienen ahí inmediatamente después del 5 de noviembre. No, es después de enero. Cuando tomen posesión. Correcto, ok. Y yo te pregunto a ti ahora, en base a lo que ves, en base a lo que presientes ahí con esas cartas, te preguntaría, tú como ser humano, ¿estás preocupada para mal por los cambios que vienen? Sí, sí, mucho. De hecho, fíjate que hace mucho tiempo ya yo me vengo preparando precisamente para estos cambios que se van a avecinar, tanto a nivel político mundial como a nivel atmosférico, o sea, a nivel de la naturaleza como tal. Y son cambios que de una manera u otra apremian al ser humano, donde tenemos que estar en apertura a que todo lo que ocurre tenemos muchas veces la visión de prevenir siempre y cuando estemos despiertos. Pero si tú estás cerrado energéticamente y no quieres ver más allá, lamentándolo mucho, te va a arropar a ti también. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo en este momento ya están puestas para que ocurran de cualquier manera u otra. Pero fíjate que estamos apremiantemente políticamente hablando, que estamos como en una bomba de tiempo y eso lo sabe todo el mundo. No hace falta ser vidente, ni clarividente, ni mucho menos, para saber que en cualquier momento se va a detonar. Oye, no una guerra mundial. No. Y ahora las guerras pasan a ser otra cosa, o pasaron a ser otras cosas. La guerra ahora se manifiesta es cómo te voy a utilizar a ti mentalmente con tu ansiedad y tu depresión. Porque esa es la nueva modalidad. Mentalmente a destruir prácticamente parte de la humanidad. Y entre eso están manejados todas las partes políticas. Bueno, señores, una forma muy lapidaria de culminar esta participación. Pero bueno, gracias Soraya, Santana y a ustedes por estar hasta la parte final de esta sustanciosa conversación. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.